Música Vamos todos a la escuela Parcales para la partita De cuba va en la muñeca Para venir a acá ve gente acá un... Mira esta la revalida de química, matemática y educación física Quítatelo No, esto es gay El FIFA 17 y no es del 18 Póquino me educa Póquino me educa Es que mi mamá dice que cuando yo me jugaba con flema ella me flotaba Me flotaba Pasen al árbol y a guau que tenemos buenas promociones Tenemos el precio Música 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 Bueno pues para cambiar un poco la trama pues Música 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 Tengo que hablarle del estudiante Villarreal, lo descubrí y ya Bueno Villarreal usted me espera Venga Villarreal que la profesora Tu sabe encandilando mi amora, oye si a mi yo tenia que decir algo mas aqui Si te fuiste a la Pero practicamos una vez nada mas, dejame practicar otra vez ¡Gracias!